¡Baja confirmado! ¡Baja confirmado! ¡Baja confirmado! ¡Baja confirmado! ¡Baja confirmado! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este vídeo de Call of Duty Ghost Bueno, vamos a ver aquí las imágenes en este mapa El castillito este Que ahora mismo no me acuerdo como se llama Pero bueno, es aquí donde vamos a A ver lo que ocurre, ¿no? Antes que nada Quería deciros Antes de empezar a opinar un poquito sobre Call of Duty Ghost Porque todavía no tengo El 100% para opinar Pero si ya empiezo a tener algo que decir Pero bueno, antes que nada Lo que os quería comentar Es que ya he subido la campaña entera En mi otro canal Para todo el que no lo sepa Sí, hay otro canal Hay otro canal Tengo dos canales Este y otro Y en el otro que ahora lo dedico más que nada a Warcruz Pues tengo subida ya Toda la campaña De Call of Duty Ghost O sea, el que le interese Puede pasarse por allí Y verla cuando él quiera También antes de empezar Antes de empezar a decir historias Sobre el juego Malas o buenas También deciros Que yo tenía reservado este juego Y una edición especial Ahora no recuerdo exactamente cuál Y dos días antes la anulé Porque ya me las venía a venir Que no sé O sea, que el juego lo quería tener Lo tengo claro, ¿no? Porque Call of Duty a mí me encanta Y digo, este juego lo voy a tener sí o sí Pero digo Me voy a gastar 70 euros en este juego Porque por ahí rondaba la edición que me iba a comprar No lo tenía nada claro Me dio Yuyu y lo anulé Y me compré una CDK ¿Vale? O sea, que este juego Lo podéis tener para todo el que quiera Por unos 38-39 euros, ¿vale? En la descripción os voy a dejar Donde lo compré yo En la página que lo compré yo Y donde suelo comprar bastantes juegos También, por ejemplo Me compré el Batman a 18 euros o algo así O sea, que una página que está muy bien Vale, punto pelota Eso es lo que me ha costado Call of Duty cost 39 euros Bueno, pues nada, chavales Y ahora sí Vamos a empezar a Hacer un pequeño Mínimo análisis No, una pequeña opinión Y no del todo 100% real Porque Para el que no se haya dado cuenta Que es fácil que no se dé Porque está bien hecho Esto me ha gustado No estoy jugando en multiplayer Sino que estoy jugando en el modo este Prueba o como se llame Con los bots ¿Vale? O sea, y esto está Muy, muy bien A mí me ha gustado mucho Como lo han hecho Porque veis que podemos jugar A todos los tipos de juego La IA es bastante buena Va al objetivo Según el nivel que le pongas Yo creo que lo tengo puesto Ahora encurtido No me acuerdo exactamente Bien en qué nivel Pero Esto me ha gustado ¿Vale? Ya empezamos por algo positivo Bueno No es multiplayer ¿Por qué? Porque no pude jugar al multiplayer Me iba fatal Y sobre todo grabando Ya me iba horrible Había un lag de los cojones Y bueno, ves Ya empiezo a despotricar Y bueno Pues como no pude Y a esto podía Pues digo Lo primero que jugué yo A Call of Duty Ghost Es esto que estáis viendo Así que la primera partida Que se sube Es la que hay ¿No? Y en este caso es esto ¿Vale? Y esto me gustó Como os digo Así que nada Vamos al lío chavales Y yo no me voy a poner A despotricar De este juego Porque todavía no tengo argumentos Pero sí tengo algo que decir Y es que estoy Decepcionado Yo creo que mi palabra En estos momentos Es decepcionado Y simplemente Ya no por lo que No han hecho Sino por lo que han dejado De hacer ¿No? En principio Para mí hay dos faltas graves Ya de así a bote pronto De lo que me he dado cuenta Rápido Es el modo cine Una Un error para mí Lamentable Fatal Y asqueroso Que hayan quitado el modo cine Esto para los que hacemos vídeos Es muy importante Y me parece un error Pues bastante grande ¿No? Vale Otro punto Que odio bastante Que han quitado Es el modo de juego Demolición Si estoy equivocado Me lo decís Pero yo no lo he visto Por ningún lado Y como sabéis todos Es mi juego Favorito ¿Vale? O sea que Ya con estas dos cosas Me siento muy decepcionado Y por otros motivos De que me siento decepcionado Es un poco La calidad gráfica Y la optimización Que tiene ¿No? Me parece nefasta La ambientación No la termino de ver Es el Call of Duty En ese sentido El que menos me gusta Y coño Dar pasos atrás En estas alturas A estas alturas De los Call of Duty Pues es bastante triste La verdad Y no sé Como os digo En cuanto a la jugabilidad Tampoco le voy a poner Muchos peros todavía Porque aparte de que Aparte de que siempre Te cuesta un poquito Cuando sale un Call of Duty Nuevo Adaptarte A que igual es un poco Más rápido Un poco más lento Un poco tal Un poco cual Pero bueno Eso Para mi no es ningún problema Porque tarde o temprano Te terminas acostumbrando Y bueno Pues no pasa nada Otro aspecto Que la gente se quejaba O he oído algo Son los snipers Que para mi Tengo que decir Hay punto positivo Otra vez Que me han gustado bastante A mi si es quick scope O no Eso como me la pela bastante A mi el sniper Me gusta esa A mi manera Y este cambio A mi que le han dado Pues me gusta Lo veo atractivo Y me he divertido bastante Con el sniper Así que eso No me molesta para nada Es más Me gusta Bueno y aquí ya veis Que nos han ganado la partida Vale que éramos 5 contra 10 Pero quiero decir Que aquí los bots Van a lo que van Van al objetivo Y se puede jugar a gusto Y se puede aprender Muchas cosas Con estos bots Me ha gustado el tema este Está bastante bien Para practicar ciertas cosas Y bueno Aquí es otra partidita Ha sido un poco de lo mismo Ya veréis aquí Que ya tengo incluso Preparada Mi clase de cuchillo La que hay de momento Y esta es una de las cosas Que he preguntado en Twitter Y todavía no me ha contestado nadie A ver si esto El cuchillo este Se puede sacar de oro O este o otro No lo sé No sé si hay otro Yo que haya visto ahí este Pues si hubiese Si se pudiese sacar un oro Pues haría encantado una serie Un Roat 2 Y pues El cuchillo Me gustaría hacerlo Sabéis que Disfruto como un enano Yo jugando con el cuchillo Y bueno Esta partida La he hecho con cuchillo Y me ha pasado pipa también Así que bueno Si sabéis contestarme a esto Pues perfecto Y empezaría con las series Y el lag Y lo demás Y mi ordenador Y toda la hostia Me lo permite Y bueno Por comentar alguna cosita más Y tal El aspecto medio Medio negativo Porque tampoco Los controlo demasiado bien Los mapas en sí De momento no me han hecho Especialmente ilusión Ninguno Quizás el que más me ha gustado Es el castellito ese Que he jugado antes Porque es más diferente A lo que hasta ahora Estamos acostumbrados Y tal Pero bueno Pues los mapas Ni fu ni fa Pero repito Todavía estoy Por cambiar de opinión Porque no los he jugado Apenas O sea que Me faltan horas de vuelo Para dar una opinión Mucho más concreta Así que de momento No estoy ni cabreado Ni nada por el estilo Simplemente estoy decepcionado Y sobre todo Por estas dos cositas Que os he dicho Por el modo cine Y el juego El modo de juego Demolición Vale que También hay que decir En su favor Que han puesto Unos cuantos modos De juego nuevos Y todavía Pues no los he probado Y bueno Pues que igual Están de maravilla Pero coño No me quites demolición Quita cualquier otra Mierda Que no es lo único Que han quitado Pero bueno Ya lo sé Seguro que algunos También le han hecho Alguna faena Con lo que han quitado Y bueno Así que Hombre Haré otro vídeo Por supuesto Pero este es Un poco Las primeras sensaciones ¿No? Y la primera sensación Que tengo Es decepción Más que cabreo Así que Bueno chavales Cuando haya jugado Ya más en multiplayer Si es que puedo hacerlo bien Porque de aquí Hasta que mejore El ordenador No sé si serán navidades O sea que hasta navidades He de aguantar con esto Y bueno Buscando la configuración buena Yo pienso que sí Que podré jugar al multiplayer Aunque sea Pues con casi todo Anulado Y todo bajo Pero algo habrá que hacer Así que nada Vamos a dejarlo aquí El vídeo por hoy Ya tenéis una pequeñita Opinión de Panzer Que lo vamos a dejar En decepción Pues nada chavales Un abrazo a todos Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos